Gracias a la gente que le toma fotos a mi auto ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Daniel Casillas, traigo un Mustang 2005 GT Pertenezco al Car Club Mustang Classic Que la máxima velocidad nos acompañe Daniel, ¿Cómo se vive un evento Mustang? En un evento Mustang se vive desde un día antes Se prepara el carro, cantamos, al otro día salimos al punto de reunión con el club Y de ahí hacemos una caravana hacia el evento Se gana el evento, comprimimos con la familia, con los socios Y la satisfacción de que la gente te tome fotos con tu carro Y esperamos que podamos ganar la máxima velocidad que nos acompañe